Hoy no tengo comentarios recurrentes, perdona puta no te violentes, si te jodí el café vienes, pensaba en un pullover Henry Joy, pensaba en José Luis Borges y su Alep, pensaba en la Pavlova y su ballet, les rompo el set, pues rompon, pero, pero, mi corazón duche, por aquí nada de God, bless, y mis buhemios con sus tal vez, yo, lo suelto, velvet, be my baby now, como Aaron Neville, check out my melody, guau, por todas esas hostias que no di, me sudan to la polla to tus likies, y lo peor es que lo sabes, eh, y lo peor es que lo sabes, tuto va, chucho.